Mercado Libre anunció una modalidad de repartidores independientes el día de hoy para México. En realidad, el programa lleva ya algunos meses funcionando, pero ahora sí ya es totalmente oficial que quien quiera va a poder ser repartidor externo. Es decir, Mercado Libre quiere dejar de depender de todas las paqueterías y quiere que más gente le ayude a hacer la entrega de Última Milla. O sea, podrán estar dentro del programa las tienditas, ferreterías, abarrotes, que ya les habíamos hablado, que pueden servir como agencias de paquetes. O sea, tú le puedes decir a Mercado Libre como, mire mi paquete aquí porque a lo mejor no estoy en mi casa y a lo mejor la tiendita de la esquina forma parte del programa. Ellos también podrían meterse a esta onda de ir en su coche privado, en su coche personal, ir a hacer las entregas o también cualquier otra persona. Tienen que acreditar que tienen un auto y tienen que acreditar que ese auto está asegurado. Un auto. Un auto, exactamente. Pues esto forma parte de eso, del proceso de Mercado Libre, de diversificar sus formas de entrega. Dice Mercado Libre que de esta manera van a llegar a algo así como 30 ciudades para el buen fin. Van a tener repartidores de independientes en 30 ciudades para el buen fin de este año. Ahorita mismo ya tienen 1200 repartidores de estos externos en 6 ciudades. O sea, se está choncho porque esto inició en febrero. O sea, son. Están creciendo como como la espuma. Como 200 repartidores por mes se han ido sumando. O sea, se que está densísimo. Y pues obviamente con este. Yo quiero pensar que con este anuncio la tirada es la misma, ¿no? O sea, que crezca pues la adopción de repartidores. Yo siento que esto va a ser como un. Digo, guardando como las distancias, pero también como un tema tipo Uber. De que mucha gente va a decir, pues voy a aprovecharme el ratito libre. Si voy a agarrar mi bici. Sí. Hacer mis piernotas de Chun-Li. Y además para entregar unos paquetones. Entonces, fíjate y hay una parte de que Mercado Libre ya dice que un repartidor independiente podría ganar cerca de mil pesos por una ruta de nueve horas. ¿Cuánto? ¿Cuánto te ganas? Mil pesos. Mil pesos. Dice alrededor de mil pesos. Por una ruta de nueve horas. Esa es la promesa del Mercado Libre. Bueno, una ruta de nueve horas en bicicleta, en moto. Ajá, depende de esos aspectos. Imagínate nueve horas en bici. Hasta ahorita, lo único que está aceptando como repartidores externos Mercado Libre son las entregas en auto. ¡En un auto! Y tú tienes que ir a comprobarle. Mira, aquí está mi certificado y aquí está mi licencia y aquí están... No sé si tengas que presentar la factura en una vez así. Imagínate que eso lo fuera para clientes nivel 3L de Mercado Libre o así. Estaría bueno, sería un gran filtro. Sería un gran filtro para confirmar que estás casado con la plataforma. ¿Cómo? La polémica que se ve que en algún momento va a salir, pues es la misma que con Uber, que con Rappi, que con todos. Los derechos que no hay. Porque obviamente, la neta, mil pesos en una jornada de nueve horas, es muy atractivo en un lugar como México que tenemos, son los que tenemos. Entonces, meto a saber de cuánto... A mí me gustaría saber, Mercado Libre no lo dijo, de los 1.200 personas, ¿cuántas personas están ganando eso? Si alguien que nos escucha conoce a alguien que esté trabajando, que nos avise. Porque qué tal que a lo mejor son nueve horas, pero tienes que recorrer tres estados, no sé. ¿Mejor es Carnies Slim, uno de los repartidores? Ajá, exacto. Tonto billetón. Entonces, pues aguas. Aguas con el dato del precio, yo sí lo tomaría ahí con distancia. Con muchísimas. El otro día, Stevie, en una tienda que me sirve aquí como agencia de Mercado Libre, fui a llevar un paquete y tienen como un mueblecito, ¿no? Dedicado a los sobres y cajitas. Y vi que tenía poco, pero vi que tenía otros paquetes más grandes recargados en una paleta. De un teléfono. Y le dije, le dije, ahora sí está cargadito, ¿verdad, de paquetes? Me dijo, pues no, ahorita tengo como 40. Así de, ah, caray, pues cuántos ha tenido. Me dice, el récord que hemos tenido en un día, 244 paquetes de Mercado Libre. ¡Guau! ¿Y la tienda recibe por paquete o por día, por ser bodeguita? ¿Cómo funciona eso? Se supone que, por ejemplo, esa tienda donde voy menciona que es de 2 a 6, aunque en realidad tú puedes ir como que mientras la tienda está abierta, pero se supone que a las 6 es cuando pasa la camioneta de Mercado Libre y se lleva todo. Son 10 pesos, ¿no, Mau? Me parece que hasta 10 pesos paga Mercado Libre por entrega de paquetes si eres una de estas agencias. Creo que sí, creo que es el máximo. Oye, pues le va a degenerar más ganancia en eso que en... Que en la tienda de abarrotes. Vende tóner. No creo que venda mucho el tóner al día. Mándale un saludo. Saludos a don, no sé cómo se llame. Don Tóner. Creo que tengo su tarjeta, fíjate. Dice Israel, en la que la busquen, dice Israel, pues en motocicleta el gasto de gasolina es muy poco, ¿no? Pero es que motocicleta ahorita en Mercado Libre no está soltando. No se puede. Don Tóner, Max. Ahora bien, gracias, Max. Ah, dale dando a conocer. Ah, no, ya de su... Ajá, ya de su RPC que pida préstamos. Sí, y lo que dice Eric, son mil pesos pero menos gasolina y reparaciones, obviamente, ¿no? Porque esas cosas no te las va a cubrir Mercado Libre. Entonces, agua. Si te queda muy cerca, si es una ruta así súper a tu alrededor, pues sí, pero... Y si tienes un negocio que mueves muy poca gente, o sea, que no estás como, que no estás muy activo, pues yo lo veo como una opción fantástica donde todos ganan y obviamente el que más gana es Mercado Libre. Incluso las tienditas que ya den su servicio a domicilio, ¿no? Y cosas así. Pues si eres taxista o eres Uber, igual y también te sale, ¿no? Imagínate que tengas una tienda en la mañana y en la noche, seas un Uber, no, pues a qué hora duérmela. Ahí trabajas listo. Ahí se adormes. Ahí el doctor, las otras doce horas, ¿no? Una hora trabajas. Pero habrá que ver. Le digo, igual, si usted tiene una tienda o hace eso, en serio platíquenos, ¿cómo les va para saber, no? Nosotros decimos lo que les dice, lo que dice oficialmente la empresa. Corte a impuestos, te quedan cien pesos. No, espérate. Muy bien.